El movimiento punk que inició en Londres con la banda Sex Pistols sigue teniendo una influencia en la música y la moda a 40 años de su fundación en 1976. Una nueva exposición en la biblioteca británica revela el impacto del punk a través de irreverentes prendas de vestir, discos, afiches y fotografías. Entre los objetos se encuentra la camiseta con pechos de mujer o la escandalosa imagen de vaqueros. El grupo conformado por el vocalista Johnny Rotten, el guitarrista Steve Jones y el bajista Sid Vicious fue calificado en la prensa británica de groseros, obscenos y salvajes. La muestra presenta un videoclip de la primera aparición de Sex Pistols en la televisión, donde los integrantes dicen palabras altisonantes que ofendieron la moral y el buen gusto de esa época. Sex Pistols se manifestó contra el status quo a través de su música con cuatro sencillos y un álbum de estudio. La banda que se desintegró después de dos años y medio fue considerada en su momento el enemigo público número uno. El disco sencillo God Save the Queen, que tiene en la portada la reina Isabel II, es dedicado a una monarquía que Sex Pistols concibe como fascista y a una reina que no es humana. El punk rock, que nació como un movimiento beligerante, revoltoso y vibrante a la vez, fue fuente de ofensas para muchos y de inspiración para otros grupos como The Clash. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.